¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Glaze Nuzlocke Me he dado un descanso con respecto al anterior episodio He mirandado, he estado estudiando un buen ratito Que de hecho veréis los libros por ahí, imagino Y vamos a continuar, que le tengo muchas ganas a este juego Porque cuando juego algo que nunca he probado antes Como sería un hack room de Pokémon Que no sabes lo que va a pasar Porque es un hack room evidentemente Es que me encanta, me encanta, te lo juro Y no voy a continuar por aquí abajo Que capturamos ya Pokémon, un Skorupi Porque no La verdad es que ya, sinceramente Ya me va pesando Sao Ya me va pesando Sao en el equipo Y me va haciendo falta tener a alguien Como por ejemplo Skorupi Que la verdad es que Aunque Nave es veneno Es que claro, ¿sabes qué pasa con Skorupi? Que Nave es veneno Vamos a mirar los stats de Skorupi Pero sí que es verdad que me llama mucho la atención Como Pokémon y tal Pero podemos ver las estadísticas y cosas así Vamos a ver un resumen En Battle Armor Es decir, que dice aquí que los ataques críticos no afectan Pero es bicho Aparte de veneno Entonces puede estar bastante bien Y tiene muchos ataques de siniestro Y poder Esto es... ¿What? ¿Qué hace con poder pasado? Un Skorupi Poder pasado Aprenderlo a nivel Yo que sé 50 40 Dices Poder pasado Mola Pero A nivel 20 Vale, vamos a ver Vamos a ver Naturaleza Gently Vamos a ver qué tal Le baja la defensa Y le sube la defensa Le baja la defensa Y le... Yo me he imaginado Que este Pokémon Iba más por físico Eh... Pero... Nos ha tocado una naturaleza Creo Creo que... Mala Que tienen bastante igualadas Y equilibradas los stats Pero habría que ver la evolución Pero en fin Voy a continuar en este episodio Aún así con... Con... Coño Lo diré con Sao Porque es que de verdad Espora nos puede venir muy bien Además de que tiene las M.O.S. Que también pueden venir genial Menos mal Que las nuevas generaciones Ya quitaron eso de las M.O.S. Porque tela marinera Con las M.O.S. Voy a bajar un poco la cam Siempre la tengo igual muy arriba Y así estaría bien Vale ¿Qué pongo? Porque no... Yo... Tipo agua A ver Lleva un bañador la muchacha No Según recuerdo Entonces yo creo que será Tipo agua El gym ¿Puedo pasar? No La presa sigue funcionando Vale Pues vamos a... A ir Muy bien Vamos a ir a ver a la muchacha Y a ver Es que nos dice Porque realmente ya... Coño Verga Ya lo tenemos todo hecho El nivel de energía Ahora es normal Eh Para ser una muchacha No lo has hecho nada mal Acepta mis gracias ¿Colpe roca? Dime que sí Hello Me he asustado Me he asustado Digo Nos habrá quedado Humillado Que bueno Acabo de empezar el episodio Pero yo que sé Ahora puedo volver al gimnasio Nos vemos allí para pelear Bueno Pues nada Pues habrá que pelear Con la muchacha Yo creo De verdad creo Firmemente que es tipo agua Y creo que el nivel Que tiene Es nivel 30 Quiero creer Quiero creer Pero no lo sé De hecho os digo He visto que en los comentarios Me habéis puesto El nivel de los líderes De gimnasio Y los tipos que son Pero no lo he visto Nada más ver El nivel de los líderes Aparte la vista Y seguí bajando comentarios Para leer el resto Pero sin leer ese tipo Porque Os lo agradezco mucho Porque lo hacéis Con toda vuestra buena fe Para Pues para Estar advertida Pero realmente Quiero que sea algo sorpresa En plan A ver que me encuentro A que nivel Me lo encuentro Y bueno Eso Así que Jin Te pongo a ti el primero Por si acaso No lo sé Aunque claro Debería de ir primero Me acuerdo de ti Mi madre es la líder De gimnasio Y me dijo que probara Con todos los entrenadores Que pasasen por aquí Luchamos Wow Nada más entrar al gimnasio Ya me Boom ¿Sabes? Entrenador Quiere pelear What? Esto me ha descuadrado Tengo fuego Esta gimnasio Es tipo fuego Esto me ha descuadrado Me va a hacer daño Se ha hecho aullido Esto me ha descuadrado Un poco No sé si será Porque es el hijo Y tal Pero es que no lo sé Creo que no Tiene Pokémon Tiene Pokémon muy diferentes Podría haber sacado ¿Para qué sacó a Jin? Podría haber sacado Al otro A nuestro Es que no sé Cómo se llama Magnemite ¿Qué? ¿Qué va a sacar? No lo he leído Sin querer Vamos a sacar Yo qué sé Por si nos ha sacado Fuego Vale Pues vamos a sacar Apicalito Por si nos saca Un planta Porygon No me gusta Porygon Nada No me gusta Nada Porygon Vamos allá Eres tipo normal Estaba a favor Un crítico Coño Afilar Eso me acuerdo Que te subía El ataque O la velocidad O algo así El ataque Vale Vamos Incluso la velocidad Creo que también Vale Súper efectivo Y adiós Venciste entrenador A ver Eres muy fuerte Telariner Está grabando ¿No? Todo Mi nombre es Kato Venimos de Yoto Y al llegar Mi madre me dio permiso Para viajar Nos veremos por ahí Vale Ya tengo tres rivales O sea Ya no tengo A la del pelo verde Y al otro Con el quilaba Que ya tengo Dos entrenadores Ahí a tope Por cierto Quiero ver Que no me he fijado Vale Es que el otro día Sabes que En el episodio anterior No sé si os acordáis Que Bulpix Tenía una valla safre Entonces he pensado A lo mejor Tiene también Skorupi O algún otro Pokémon Que se me haya pasado Algún objeto Y yo no lo he visto Pero Pero que va Vale Vamos a poner Como he visto Que tengo a nivel 30 Espera Vamos a Investigar Hay colchonetas Así que ¿Qué es neutra? No lo sé No lo sé Un Floatzel Vale Rapidez no debería De hacer Vale Bien Rayo Mata Un Floatzel Golpe Sería ideal Perfectísimo Vale Un Floatzel Nos quedamos Y debería ser lo mismo Triturar Uf Uf Digo Vamos Vamos No estoy segura No estoy segura Creo que sí ¿Ves tú? Está la válvula ahí Si es que no hay agua En las colchonetas No podíamos pasar Igualmente Vale Sidra Uuuh Nuestro Nuestro Nath Se ha convertido En un preciosísimo Magneton Bueno Vamos a ir a curar Aunque no Tampoco deberíamos Estamos a tope Vamos allá Vamos Creo de la piscina Para luchar con Flo Sí Pero antes debería De pelear contra ti Es que ahora Va a hacer pedazos Vale Poliwyr Nada Si es que Uuuh Cuidado Vale Si es que Tratini Tratini No es exactamente Agua Entonces Que me ha hecho Furia Dragón Y me casi Me mata Vale Pues ahora Sí que vamos a curar Porque estoy hecha Pedazos Pero me ha sorprendido Sedatini Y el sidra Es tipo agua Pero también he visto Que puede sacarme Tipo dragón Cuidado Vale Lo que sé que creo Que voy a hacer Antes de la líder Es igualar Todos los Pokémon Al mismo nivel Tipo Al 30 Voy a poner a Oswald Al 30 Nada A Picalito Y bueno Sao Sao da un poco igual Aunque con Espora Puede Puede ayudar Y quiero ver Eso sí que tengo curiosidad Las estadísticas Porque Sao Vale Es bastante veloz Lo digo por el tema De Espora Por si tenemos Algún apuro O algo Me voy a ir A la nueva ruta De abajo A entrenar Aquí al lado Bueno No Nueva ruta Porque tengo primero A Oswaldo Entonces yo creo Que aquí Puedo entrenar Bastante bien Tengo golpe roca Pero yo creo Que no puedo utilizarla Todavía hasta que no haga A la líder Así que bueno Poquito a poco Bueno pues ya tengo A Oswaldo Al nivel 30 Pensaba que me iba a aprender Algo La verdad es que Me vendría muy bien Que aprendiera ya Hidropulso No sé A qué niveles más Aprende cosas Lo que sí que me vendría Genial Lo he estado viendo ahora Hay MTs En el centro comercial Pero no venden Las MTs Que yo busco Es que No sé si os acordáis En Pokémon Light Platinum Que teníamos Con Daxas Un set De protección Y tóxico Perfecto Pero Tóxico A saber Donde Donde la Donde la dan Voy a subirle A la cam Como siempre As usual El brillo Porque está un poco No Tanto no Así Estaba un poco Off Vamos a continuar Voy a seguir leveando A los demás Al 30 Que estén todos Parejitos Y listo Podrían salir Gibles en esta ruta Me voy a volver A la ruta De la presa Porque me dan Más puntos Leveando En la presa Que ahí Os digo Justo Nivel 30 Picalito A por el siguiente Nad Tú Que además Como son eléctricos Pues te Ah mira Un growl Pues mira Desquite A tomar por saco Pues mira Nad También me ha llegado Ya a nivel 30 Colmillo venenoso Puede envenenar Al enemigo Pues está de puta madre Porque sabéis Que pasa Que puede Envenenar Gravemente Al objetivo Esto envenena Normal Y esto gravemente Así que picotazo Venenoso Fuera Ya nos lo podemos Quitar de encima Oh my god Y ahora le toca El turno A Venga va Vamos a levear Asado Que no nos cuesta Nada Y realmente Con espora Se puede llegar Lejos Vale Pues ya tenemos Asado también A nuestro nivel 30 Así que todos Están igualados Voy a ir a curar Y le damos caña Al gym Para que todos Estén igualados Realmente Porque si los súbditos Estaban a nivel 30 La líder También Vale Es cierto Tenemos que darle A la palbulita Vamos allá ¿Quieres activarla? Ajá Buah Pues ahora tengo ciertas Dudas Contra Contra la líder ¿A quién sacar primero? Porque Digo A ver si puedo Lanzarme a la piscina A nadar o algo Pero obviamente no Porque puede tener Por lo que he visto En los súbditos Un dragonaire Yo diría que sí O no Yo por los súbditos He visto que puede tener Un quiflish Si tenían Un sidra O un kindra Su pokémon de mayor nivel Sea un kindra Eso sí que sería Eso sí que sería Un problema Porque como tenga Furia Dragón Estoy en la mierda ¿Eh? Buah Yo creo que voy a poner Estoy entre Nath y Jin Tío Tengo serias dudas Tengo muy serias dudas Todo grabando Vale Perfecto Como no esté grabando Me mato Esto es muy importante Vale A Picalito Evidentemente no Oswaldo sí que es verdad Que puede hacer Una buena labor Pero es que Tiene Tiene un Mal set Tiene un set Malísimo Si tuviera tóxico Sería perfecto Nath También puede hacer Una buena labor Entre bofetón lodo Y ahora colmillo venenoso Porque puede envenenar Gravemente Lo cual nos puede ayudar Mucho Pero también bofetón lodo La verdad es que Ayuda que baje La cura Pero ahora estoy Entre sacar A Nath O a Jin Os saco tipo planta Vamos a ver La velocidad Que tiene cada uno Velocidad 58 Y velocidad 54 Prácticamente igual Claro Pero sí que es verdad Que este tiene Más ataque especial Que este ataque En sí Para hoja aguda Hoja aguda Hace un 70 Mientras que rayo Hace un 90 De potencia Más onda Trueno Y bomba Y bomba sonica Que al menos Quita 20 Aunque 20 HP Ya a estas alturas No creo que mucho Y Shao Pues por si acaso Tenemos con Spora ¿Cómo? Lucha Acabo de enterarme De que Brilum Es tipo lucha Claro Por eso Tiene más ataque físico Que especial Por eso Intento aprender Ultra puño También Os juro Que yo pensaba Que era planta puro Acabo de enterarme De que Brilum Es tipo lucha También O sea Que tengo tres lucha Aquí tengo un lucha Y mi otro lucha Que estará por aquí Míralo Madre mía Los voladores Me revientan Sobre todo a ti Que te hacen por cuatro Oye Pues no lo sabía Igualmente ultra puño Prefiero el set que tiene Con ultra puño Pues mira Ya tengo a Nav Con desquite Y a Picalito Con ultra puño Que Está bien Y Que hago Voy a poner a Nav El primero Vale Porque los dos Son igual de rápidos Pero Rayo Hace más potencia Así que vamos A tantear No tengo curaciones Ni una mierda Bien Viniste Pensé que pasarías De mi Bien Soy Flo Y te enseñaré Lo mejor del agua Atención Cuidado Cuidado Y además Yo creo que no te puedo saltar No O sea Si te salgo Necesito tener todas las medallas Para pasarme el juego Creo Y además Además Wartor Nivel 31 Su primer Pokémon Hello Hola Que me lo imaginaba Pero yo que sé Pero que Yo creo que podría haber ido A la siguiente ciudad Del pueblo ese De las minas Sin siquiera luchar contra esta Porque cuando Luché contra la verde La del pelo verde Que me dijo Voy a por mi cuarta medalla Y yo tenía una medalla Y era como ¿Qué? Vale Vale Vamos a ver Yo creo que soy más rápida Que Wartor El hello Es una tortuga Vale Soy más rápida Matado Yes Oh my god Vale 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 No me he fijado En los Pokémon Que tiene Vale Que subas a nivel 31 Me viene divinísimo Una Un sidra Sidra es más rápido Que yo Pero es que Contra sidra Lo único que puedo hacer Es nad Porque bril Es más rápido 32 No me he fijado En cuántos Pokémon Tiene de nuevo Tío Me va a hacer mucho daño Surf Me va a hacer mucho daño Surf Un golpe crítico Sin el crítico Lo mataba No lo sé Yo creo que sí Porque si he matado ya A Wartortle A nivel 31 Yo creo que sí Pero no puedo estar segura Como que un Vilotic Ostras Pues tenemos un problema Porque a Naz Lo tengo Fatal Y Vilotic Es más rápido Que yo Seguro Jin Oh también Uy Lo estoy dando Lo que no es Podemos sacar Asado Velocidad 70 Y yo no sé Si sabes Más rápido Hacerle espora Hacerle espora Milotic ¿Qué tipo es? Porque ¿Es agua puro? Ok Necesito verlo Vale Es tipo agua Me muero Tipo agua Está todo grabando ¿No? Sí Agua puro No tiene ningún Doble tipo Naz Me jode muchísimo Que estés así ¿Eh? Porque eres el más fuerte Igual tenía que haber sacado No Es que contra sidra Vale Voy a ver El resumen Quería solo ver Los stats Estoy rojísima ¿Eh? Mirad Me va a dar algo Dios Es que estoy muy nerviosa Quería darle a resumen Y le he dado sin querer a sacar 71 de velocidad No lo sé No sé si soy yo más rápida No sé si soy yo más rápida Ya que lo es Es que no tengo más remedio Ya que te saca Muy bien Y ahora voy a cambiar A ver Tengo dos opciones O cambio a Naz No Espera Voy a poner a Jin Os voy a explicar por qué Vale Dormido Le voy a meter un drenador Está dormido Uy Ha tardado tanto En sacar los drenadores Que pensaba que había fallado Vale A ver Ok Vale Le quito más de lo que pensaba Incluso Desperto Tengo que hacerte espora Tienes que dormirte Pero vamos Como 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 si Vale Yo creo que un rayo Va a usar otro Vamos a usar otra Le mato Por favor Dime que le mato Dime que le mato Dime que le mato Dime que le mato Ostras Mirad lo que he recuperado Con las No se va a recuperar ¿No? Sigue dormido Y me he recuperado Toda la vida Igual el sacrificio De Prilum Ha valido La pena Es Puta Vale Vale Voy a hacer una cosa Me va a hacer Me va a matar Sinceramente Sinceramente Me la juego Estoy muy mal Es que creo que Kindra Es que creo que Es que Naz muere Y no puedo hacer nada Porque Naz Es lentísimo Aun estando el otro paralizado Que le baja la velocidad Es lentísimo No puedo Tener la opción Al bofetón lodo O al colmillo Colmillo venenoso Ya no Porque está paralizado Pero al bofetón lodo No puedo tener opción A picalito No lo puedo sacar Sao Como está paralizado Ya no tiene sentido Y Oswaldo Eh Si Es agua ¿Qué le hago Con Oswaldo? Quiero decir Mirad Que set de movimientos Naz muere Naz muere Paralízate Por favor Paralízate Por favor Paralízate Por favor Te lo pido Soy yo más rápido Porque él es más lento ahora Pero esperaba que él fuera más lento aún así Danza dragón Danza dragón Danza dragón Que barbaridad Socorro 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 Le ha subido la velocidad Y encima se restauran los PS Yo soy más rápida aún así Por la parálisis De la parálisis De la parálisis Uy, que me rompon los cascos Me tenéis que dejar un momento, eh, porque estimaré I'm shaking Está todo grabando, ¿no? Ay, qué combatazo, qué combatazo Para el siguiente líder, los Pokémon a nivel 40 y pico, o sea Hemos perdido a Abrilum, pero Por favor, estoy muriendo, estoy muriéndome, estoy muriéndome, estoy muriéndome No me lo creas, has derrotado a mis Pokémon de agua, te has ganado A pulso la medalla Cresta A medida de Cresta A medida de Cresta permite usar el golpe roca Lo he pasado muy mal Y esto, yo creo Pobre Abrilum Pobre Abrilum Pero tío, tu sacrificio Abrilum ha merecido la pena Creo yo, porque al usar drenadoras He conseguido recuperar Socorro Ahora Ahora no sé a quién sacar Porque es que mis tribus De aquí a que consigamos la piedra de la noche Puede pasar mucho Entonces yo creo que nuestra mejor opción de momento Porque ya tenemos un eléctrico y un fuego Es Scrupy Yo creo Porque tiene Aunque tiene el tipo veneno como él Tiene tipo bicho Entonces eso pues Con eso podemos cubrir tipos Y lo vamos a dejar ya por aquí Porque no puedo más Me está dando algo Os lo prometo Me está dando algo Siento la cara súper ardiendo Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho este episodio No olvidéis dejar un súper like Y nos vemos en el siguiente Por el próximo líder le veo Hasta luego